Lo Nuestro Dudo Tocaduras, trompetas de guía, venos huichos de ron En vez de fingir, o entrecharme una copa de celos Le dio morrer, de pronto me vi, como un perro Que nadie la dará a la puerta del cielo Me dejó de ser cerca un agravio en la piel en los latidos Y en marcha en el pelo Tenían razón Tenían razón Mis amantes, en eso de que haces, el malo era yo Con un enemigo Esta vez yo quería, caer en la carrería y ya no Y así que se fue Yo sin ver si no Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos Y uno por mi guía Y regresé A la petición del cajón sin su ropa A la petición de los barricos A la cilicienta de caldo y esquina Y por esa venta me vino a ir pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la carla con la cocaína Algo bien loben lobo Algo bien lobo Arrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Y eso que yo, para no cobiar con flores a María Para no cediarla cambiando los días de sábana fría Y algo más vacía, para no comprarla en un piso de día Ni ser el fantocha que más romería con la mozaria Dejando reproche, hay tanto latiría Que tan era aprender a olvidarla y ser venida Y quería esta noche Hijo Ha salido muy bien, eh Así que vamos a arrancar ya mismo Hijo, hola y adiós El portazo sonó como un cinto de interrogación Sobre yo que a ti Se vengaba a través del olvido Cumbido terminó Y no pido perdón Para que se me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre como la gente voy a dar la lengua muy larga Y la falda muy corta Y la falda muy corta Y amándolo Como se abandonan los zapatos viejos Le trozó el cristal de pegafas de lejos Saco del empejo Sonido un retrato Que fue el cantorero Con los callejones Al fuego y el vino Que ayer en el fondo De los bachos de los vecinos De torrelo con esmai Hay que pena tan grande Degaría el santo sacramento En el mismo momento Que ya me lo maté Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no serían las copiatologías De esa barra fría De toda patria Para no comprarla con bisutería Y ser el patocha que más ropería Con la cojadadera Tanto la caroche Tanto la quería De cadera De poder olvidarla Y si no te quería Diecinueve días Diecinueve días Y quería tan hombre Y olé ¡Suscríbete! Gracias por ver el video